antes que nada, buenos días estamos con Ojalá Álvarez te invitamos y hablamos ayer con lo sucedido en el club independiente que puede ocurrir en cualquier cancha de repente bueno, se supone un partido no hay árbitro, gracias Walter por recibirnos allí en Colonia, bueno cómo están las cosas, cómo está en esta previa que hablaste recién con el Oscar cómo está el tema de lo dijiste clarito una crisis, entre comillas arbitral yo, bueno bueno, buen día, primero a ti al macho, que obviamente valoro mucho, recién le decía yo el trabajo de él, de Daniel Sena cuando yo hablo y critico del consejo técnico he dado tres personas que anteponen los intereses políticos ante que la función, los asesores arbitrales hoy por hoy deberían preocuparse un poco más de la situación grave que estamos viviendo en la justicia deportiva del fútbol del interior sabemos que primero todos los equipos, a pesar de que es un fútbol amateur o mal llamado amateur porque se invierte mucho dinero en competencias en jugadores en infraestructura socialmente los comerciantes hacen esfuerzos para poder apoyar alguna de las instituciones del barrio para que los chiquilines hagan deporte y bueno, indudablemente la primera división siempre es lo más representativo de la institución porque es lo que fortalece deportivamente a la institución ante la competencia y ante indudablemente la liga y después indudablemente las competencias nacionales y yo digo que las soluciones no son mágicas las soluciones no son mágicas pero no todo es culpa de los árbitros creo que acá hay una involuntad política y en esto no solamente pongo a a los dirigentes de la organización del fútbol del interior que son los fieles representantes de las confederaciones y de las ligas indudablemente sino que de las ligas mismas porque el macho te puede decir y que me corrija si estoy este diciendo algo que no sucede hay veces que tenemos que aprobar compañeros porque hay ligas que están en emergencia no tienen árbitro entonces ¿qué es lo que pasa? no damos un producto de calidad todos sabemos que quizás anotamos 20 aspirantes para hacer el curso terminan 12 porque 8 abandonan de los 12 4 no salvan la prueba física y de esos 8 que quedan no sabemos si sacamos un árbitro de primera división entonces digo no es un proceso a que mañana van a caer árbitros nuevos pero ayer lo hablábamos contigo y me gusta ahora que este macho ahí que indudablemente le haga llegar a cena también la inquietud mía porque yo hoy pertenezco a la Liga Federada de Colonia le guste a quien le guste a pesar de estar sancionado este de que tenemos un promedio no solamente en la Liga Federada estoy hablando de todo el territorio nacional tenemos un promedio de edad muy alto porque a ver yo te lo decía ayer yo creo que Brajus no tendría que estar arbitrando a pesar de que estamos bien físicamente la rama no tendría que estar arbitrando Luis Fávega no tendría que estar arbitrando y bueno y ayer hablábamos de más no vamos a nombrar digo hay árbitros que estamos totalmente pasado de edad pero no nos podemos dejar porque las ligas nos necesitan porque hay que hacer una transición con los nuevos pero hay que empezar y yo creo que el empezar empieza en el trabajo que está el macho que está Daniel Sena que bueno que está Héctor Ortiz que para mí está dentro de los mejores que tenemos por capacitación y por formación en el complejo celeste eh Juberto Orre bueno eh tenemos instructores que que realmente realzan la la instrucción de los árbitros del interior pero creo que lo que no hay es la voluntad política de cumplir con la reglamentación de la función arbitral que es fundamental cuando tenemos el recurso humano porque el árbitro es el recurso humano cargar esa computadora y y ponerle el chip de que no podemos ir como hablábamos ayer compañero no vamos a nombrar contento porque hizo 56 mil pesos por mes pero y a ver decime que compromiso tiene ese compañero o sea el compromiso de hacer un partido de fútbol hoy por hoy a ver eh penamos y esto lo digo con el mayor de los respetos y mira que a ver eh yo en la sanción que me pone el tribunal yo al que el tribunal no lo no lo no lo cuestiono está ajustado a derecho y la sanción que me impuso está bien ahora está bien mirado desde la reglamentación vigente de la organización del fútbol del interior donde el trabajo el árbitro hoy por hoy debería ser reconocido como un trabajador más y a su vez debe tener el derecho al fuero sindical y el derecho a sindicalización yo creo que eso no encarece nada y no hay que tenerle miedo lo que hay que tener es que realmente cada una de las patas que tiene el fútbol que son los jugadores como actores principales los dirigentes que son quienes sostienen las instituciones y las ligas los periodistas que también son parte de la difusión porque gracias a ellos se difunde la fecha que viene gracias a ellos se vende un espectáculo deportivo damos una mano porque venden chorizo en una institución porque se hace una rifa porque le hacen una nota a un jugador porque potenciamos la información de cómo salen los juveniles y los árbitros los árbitros del tercer equipo el macho te lo puede decir pero no lo decimos para tomarse literalmente es un equipo y debería tener hinchada no, sabemos que no hay una hinchada pero deberíamos tomarlo desde ya hoy por hoy creo que amerita el fútbol del interior una profesionalización de la justicia deportiva yo lo que yo no no quiero atacar al cuerpo arbitral porque yo creo que es más culpable la federación de fútbol los clubes las ligas tienen más responsabilidad que el mismo cuerpo arbitral y pasó en estos días ahí cuando se tomó una evaluación ahora lo hicieron porque no había más remedio de hacer esa evaluación venían presiones de todos lados de los equipos de las ligas que era un desastre los árbitros que son un desastre no podemos bueno hicieron una evaluación y lo único que dejaron en claro quedaron en evidencia de que hace años no se trabaja en nada años hace que no se trabaja eso es lo que quedó en evidencia no quedó en evidencia la incapacidad que podíamos tener en algún grupo de árbitros no lo que quedó en evidencia es que esta federación de liga de colonia hace años años que no trabaja en nada en nada por el arbitraje vos le pedí un cuarto árbitro te reclama porque tiene que pagar 500 pesos más le pedí que hay un arreglo en las canchas le pedí que hay un arreglo en el tejido no hay nada todo eso los vestuarios para dama olvidate bueno todo eso nadie le inca al diente ahora pasó esto que pasó por presión de la gremial de árbitros que querían una evaluación bueno él la tiene la evaluación pero la evaluación no es que los árbitros son incapaces de poder responder 20 preguntas 30 preguntas la incapacidad viene de parte de la parte dirigencial que perdimos generaciones de 4 o 5 años hemos perdido y ahora tenemos un lote de árbitros nuevos que le falta hacer dos años de línea primero para después meterse dentro de la cancha y un lote de árbitros viejos que ya no pueden ni caminar dentro de la cancha al medio no hay nadie y ese nadie que hay al medio es culpa de la federación y de los clubes y de la liga que siempre a la hora de negociar me pasaba a mí hace 20 años 30 años primero la liga se reunía y decía bueno vamos a armar el campeonato de apertura muy bien la fecha de la liga en las canchas bueno ah pará y los jueces viste y faltaba una semana para aranclar ah sí y ahora lo mismo no primero tiene que aranclar primero tiene que evaluar primero tiene que hacer una evaluación general a ver qué es lo que tenemos con qué contamos y después recién a programar la actividad debe yo siempre digo y estoy totalmente con lo que te voy a decir pero yo a ver no solamente voy a al dirigente clubista ni a la federación solamente porque tampoco es la federación tú sabes muy bien que desde el año a ver déjame recordar porque yo para esto de arbitraje hace 30 años que soy un estudioso a ver desde que todo pasó a depender de Ofi que fue en el año 2004 o sea que Ofi rige ante la liga llamaban a curso las ligas federadas de colonia ejemplo la liga de cardona en la cual yo pertenezco para hacer un curso debe pedir una autorización debe presentar cuál va a ser el asesor deportivo que da el curso el consejo técnico se lo debe aprobar debe elevar el proyecto de cómo va a trabajar el consejo técnico se lo debe aprobar y después se lo debe controlar eso no está sucediendo macho entonces no es solamente culpa de la liga viene de arriba entonces yo sabes que lo que me molesta a mí más que nada yo sé que yo soy una persona difícil soy un tipo muy frontal muy directo y eso molesta pero molesta que le digas la verdad o sea a ver no matemos a los mensajeros traigamos el mensaje de poder mejorar no es lo que dice el macho ni lo que dice Daniel Sena ni lo que dice Héctor Ortiz ni lo que dicen 10 o 12 personas en el interior del país que están viendo que esta estructura se está cayendo de a pedazo ¿está? entonces yo creo firmemente que acá lo que hay que hacer es un giro de 180 grados en el timón en cómo encaramos de aquí al futuro no tenemos que echar a nadie no tenemos que echar a nadie no hay que echar a Luis Fábrega porque está está grande no hay que echar a Brajú porque es malo bien físicamente algunos sí pero a mí me preocupa más macho a ver yo estoy pesando 82 kilos corro 10 kilómetros estudio todos los días vos lo ves en mis redes sociales no lo subo para jactarme yo lo que pregono con mi boca lo mantengo con mis acciones yo no puedo pedir una profesionalización de la actividad estar en en la práctica activa del arbitraje y pesar 200 kilos porque si no sería incoherente conmigo mismo entonces digo muchachos para arbitrar no hay que echar a nadie yo no quiero que echen a nadie porque es como vos decís tenemos gente muy joven que le están faltando 2-3 años de hacer muchas inferiores y mucha asistencia en primera con árbitros experientes como Marcelo Larrama como Cristian Bouvier como Sebastián Aldecur Oscar Pereira bueno el propio Luis Pábrega Alejandro Fior Marín hoy por hoy Valentina Pereira me gusta mucho me parece que tiene un futuro bárbaro Mariana Vera ha pitado en primera en la liga de Cardona y no le ha ido mal digo entonces pero a ver ¿qué estamos nombrando? estamos nombrando 10 ¿y cuántas ligas tenemos en Colonia? 10 personas no cierran porque a ver vos después a 10 personas 12, 14 pido perdón porque ya me olvido de algún compañero más y no quiere decir que los demás no sirvan no se enojen conmigo muchachos yo soy así a ver con esas personas vos las distribuís en la liga y tenés dos árbitros por liga y vos dos árbitros por liga no hacés un campeonato pero no voy a esto voy a esto a ver ¿por qué pesan 200 kilos los árbitros y están en la mitad de la calle? porque la liga los permite ¿me escuchás? ¿me escuchás? sí, ahora te escucho te pido un minuto hace un rato porque si no hacemos como monólogo y no va a andar no es una nota es una vamos a ponerle lo que está pasando hay árbitros que tendrían que tener el instructor aquí hay uno primero que nada tiene personalidad para hacer árbitros hay algunos que pueden saber todo el reglamento y no tienen personalidad alguien tiene que medir eso y eso no he visto a nadie que lo mida porque yo he visto árbitros que han pasado por la escuela y han llegado y no pueden tocar el pito ni para una carrera galgo entonces eso es lo que está haciendo que van por un manguito y no van por lo que realmente tienen que hacer porque lo vemos todos los días donde yo estoy totalmente en desacuerdo con la violencia totalmente en desacuerdo con la violencia pero también fui jugador de fútbol y fui menospreciado por un árbitro fui insultado por un árbitro y si yo insulto al árbitro como hablamos ayer a mí me echan el árbitro hace lo que quiere y al otro partido hace de vuelta ahí está el kit exigirles a los señores que yo puedo pesar 150 quiero y yo no hago de a veces pero no puede entrar una persona a la cancha de la forma que entra que parece una pelota no puede entrar alguien que no pueda correr con todo el respeto que se corresponde hay mucho esfuerzo dentro de cada institución para que los árbitros y se suspendió no jugamos vemos que hacemos hay tres árbitros está la seguridad si vos pedís todos los requisitos vos tenés que cumplir tener pero tiene presencia yo le pito una oreja que no sepa el reglamento lo hablábamos ayer Ramón Acosta que no no era iluminado de árbitros pero se dejaba sordo igual tratamiento todo el capítulo 4 eso es lo que está faltando yo lo miro afuera y la regla le pregunto a Oscar pero Oscar pero Oscar te lo puede decir lo que tú estás diciendo es la base es la base a ver a ver pero volvemos a lo mismo ahí está ahí está el macho y te puedo decir que eso es conceptual desde el inicio de la formación del árbitro porque en la escuela a ver a ver macho no me dejen quiero que participe y me digas que yo estoy diciendo algo que es lógico llamamos a un curso ¿estamos de acuerdo? y se anota un tipo que tiene 49 años ha ganado el curso pero cuánta vida útil tiene si para Ofi no va a llegar y para la liga tiene 3 años máximo ¿ah? y después es como el límite 40 ahora exacto exacto capaz que ese ese árbitro pero no es discriminar no es estar contra nadie muchachos porque si no todos lo llevamos al extremo ¿ah? a ver si una persona va y puede saber mucho el macho te lo puede decir ¿ah? pero pesa 200 kilos vos ya sabés ¿ah? que uno más uno es dos no va a salvar la prueba física entonces no te va a ser útil va a gastar plata de la liga va a gastar tiempo y no va no va a tener utilidad y otra de las cosas que tú lo estás diciendo y totalmente de acuerdo lo que está pasando en el tema provocación y mal manejo del 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 relacionamiento no solo con los jugadores sino también con los cuerpos técnicos con los dirigentes con la prensa con la guardia de seguridad es es que ya no basta con tener sexto de escuela para hacer un curso de árbitro porque vos sos un gran director vos tenés que elevar el nivel intelectual de ese material humano porque cuanto más capacidad de aprendizaje discernimiento y control de las situaciones tenga ¿eh? va a minimizar primero el conocimiento de las reglas minimiza el error buen estado físico le da oxigenación para tomar decisiones correctas ¿eh? el buen relacionamiento genera un vínculo donde se solucionan pequeños conflictos que hay dentro de un espectáculo deportivo por la vía por la vía del diálogo al punto de que si soy la autoridad ¿estamos de acuerdo? y tomo la medida cuando no tengo más motivos para poder seguir mediando entonces tomo una medida ¿estamos de acuerdo? ¿qué genera eso cuando no existe todo eso? y estoy totalmente de acuerdo contigo también yo no estoy a favor de la violencia pero si ustedes han visto mis publicaciones yo tengo un un sticker armado una plantilla donde dice que todos somos responsables en la medida que no tengamos compromiso y conocimiento de las reglas desde la policía la guardia de seguridad los periodistas los árbitros los jugadores los dirigentes los cuerpos técnicos eso evita violencia el árbitro que no tiene una expresión corporal acorde que hace abuso de la autoridad que no tiene un poco conocimiento de la regla que no tiene buen estado físico y que no tiene carácter que el carácter es lo que no podemos suplir nunca porque eso es nato de una persona no se puede ir a la farmacia ¿está? a comprar un kilo de carácter para ir a arbitrar un clásico de la liga federada ¿está? o el macho lo llama y le dice vení a pasar por casa que te voy a dar carácter para que arbitre esta tarde no, eso no podemos llenarle de conocimiento podemos mejorar el estado físico pero no podemos darle carácter pero también la culpa es de las ligas que ahora se quejan los clubes porque han evolucionado pero no como dice el macho como dice el macho no han invertido y no quieren invertir ni 100 pesos en la justicia deportiva y la justicia deportiva que no es lo fundamental es muy importante porque cuando vos llegas a una final de un departamental es plata en juego mi amigo a ver no queramos mentirle a la gente es plata has puesto mucha plata para llegar ahí y si ponemos un mono que no sabe nada y le damos un revólver a un mono tíralos ahí tiro ¿me entendés? te tira con el revólver por la cabeza y te arruina todo ¿cuál te arregla? y capaz que algún compañero se no ¿cómo se arregla esto? ¿cómo se arregla esto? pero a ver ¿está el macho ahí que te puede decir cómo se arregla? dándole lugar a las personas el lugar que corresponde al árbitro donde corresponde al instructor donde corresponde y a los dirigentes donde corresponde exactamente cada uno hace un cargo exacto y con una política clara desde la organización donde todos los cursos tengan los mismos lineamientos para todos porque no puede ser que la liga no nombro a ninguna la liga X ¿está? se quedó sin árbitro y hacemos un curso express de tres semanas yo te digo ¿quién puede ser árbitro en tres semanas? y en la otra en la otra vamos a ejemplo lo llevamos a Maldonado le pongo Maldonado ¿está? porque es una liga que trabaja eduque y no quiere decir que el macho no quiera trabajar de la misma manera lo que el macho no tiene no tiene el tiempo que los dirigentes le dan entonces Rubén Duque hace un curso de dos años como marca la reglamentación de la función arbitral que impone FIFA baja por Dolmebol y llega a la Asociación Uruguaya de Fútbol e indudablemente a la Oji porque hoy por hoy somos parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol ¿está? entonces tiene que haber el mismo curso en Cardona que el Maldonado que en Rivera que en Bella Unión que en Tacuarembó todos iguales porque si no tenemos hijos y entrenados y después te lo voy a llevar para que el dirigente tome conciencia no somos solidarios y esto se lo he dicho a Julio García Vedá se lo he dicho al Canario Bertín se lo he dicho a los presidentes a Nélder Mark a Gustavo Vare al propio profesor Mario Chepi ahora ha hablado con Sosa a ver no somos solidarios porque ejemplo juega Colonia San José por la Confederación del Sur y piden que vaya el mejor árbitro ¿estamos de acuerdo? queremos el mejor árbitro en el Zupichi o en el Castro Martín no tiene la guarda pero resulta que San José Capital manda cualquier loquito recién recibido que no tiene la experiencia y se lo mandamos a Rocha Maldonado y le arruinamos el espectáculo entonces queremos lo mejor para nosotros pero no invertimos para mandar lo mejor y ser solidario con las ligas vecinas entonces muchachos sean coherentes los dirigentes entonces se enojan con Brajú se enojan Capaque con el Macho se enojan con Daniel Sena se enojan con Ortiz que le renunció al Consejo Técnico porque él no quería trabajar de esa manera muchachos estar en el Consejo Técnico debería ser un honor pero un honor no para atacar a los árbitros porque a ver el macho no debe participar de la política deportiva tiene que instruir tiene que darle lo mejor las herramientas porque es lo que dice el macho le están faltando las herramientas a los compañeros eso es lo que le están faltando las herramientas para poder trabajar y después te doy la razón a ti Rulo cuando vos decís que van por un peso no señor hay que si tienen que arbitrar todos los domingos los mismos porque son los mejores que arbitren todos los domingos los mismos esto no es una bolsa de trabajo esto no es una bolsa de trabajo si querés andar bien tenés que tener primero los requisitos que te comprometés cuando pedís porque si vos pedís 10 pesos tenés que devolver con trabajo esos 10 pesos trabajo presencia invertir en ropa no andar hay gente a ver hay gente que vos la ve entran con media de 3 colores camisetas por fuera de tan gordo que están yo sé que se van a enojar algunos compañeros de colegio interior conmigo pero muchachos hola enójense conmigo yo voy a seguir siendo el mismo siempre porque yo amo esta profesión no soy perfecto pero a ver porque me ha ido bien a mí en el arbitraje porque también el factor suerte acompaña porque estudio porque entreno porque lo hago a nivel profesional porque fui una liga que me abrió las puertas y los clubes algunos se enojaron conmigo porque lo que decía el macho los tejidos estaban mal se los denunciaba no había vetorio en condiciones se los denunciaba no había una cosa se los denunciaba cuando preguntaron cómo andaba técnica y disciplinariamente 12 puntos dijeron los clubes y bueno pero muchachos como le dijo el presidente de la liga cardona pero nos enojamos con el hombre porque vino a decirnos lo que hace 20 años que está mal y no lo corregimos Walter escuchame una cosa Walter tenés que venirte un día acá con la casa y vamos a hablar dos horas pero esto es para el informativo entonces yo te voy a agradecer de corazón hablamos largo y tendido ayer que nos quedaron cantidad de temas que hablamos ayer quedaron ahí y yo te invito un día esto que te venga con el programa deportivo que tenemos esto que es para el noticiero pero si querés mecharlo con algo quiero tocar el tema que hablamos ayer que es muy importante y que no es discriminatorio y que no es discriminatorio a eso iba ahora en unos minutos que nos está faltando para llenar puntualmente la situación de ayer el partido que se suspende esparta independiente independiente esparta donde había tres años poder redondear eso pero y reglamentariamente no se tenía por qué haber suspendido porque a ver primero el árbitro selección ¿ah? no hay cuarto árbitro porque eso es una cuestión reglamentaria y totalmente dentro de las potestades de la federación y su colegio de árbitro ¿ah? porque será para ahorrar no sé ellos entendieron que no hay selecciona el árbitro toma en lugar el primer asistente si el árbitro ese puede seguir de asistente va si no puede tampoco se suspende ¿ah? se consulta con los delegados y se puede poner un particular solamente marca pelota afuera ¿ah? cuando se va por la meta o cuando se va por la banda ¿ah? eso bien claro no marca falta no marca posibilidad el árbitro debe indudablemente estar capacitado para llevar el espectáculo adelante los delegados no aceptan poner un particular se juega igual el árbitro debe volcarse más sobre ese lado y pedirle la asistencia al asistente que le queda para poder terminar el espectáculo ¿se puede hacer con dos? ahora sí, sí obvio se termina con uno el reglamento te apaga no, esperá porque Santiago pregunta si se puede hacer con dos árbitros no, no el central siempre es uno sí, sí, sí no, no, no no, no no se puede pitar con con dos pitos como el fútbol del salón no, no uno asistente y el otro árbitro y se lesiona el otro asistente y tener que terminarlo ahora salvo que haya alguna directiva expresa del colegio de árbitro de la federación bueno, ahí indudablemente vos tenés que acatar la reglamentación vigente ¿ah? pero digo si no de lo contrario se termina o de lo contrario puede pasar que obviamente el partido este yo que sé puede haber algún incidente por el público o algo bueno por falta de garantía eso es otra cosa pero yo pregunto muchacho jugamos un campeonato de la federación que implica que implica y le pido disculpas a los dirigentes capaz que no le gusta lo que voy a decir que implica mucho dinero de traslado ¿ah? mucho dinero de traslado pregunto lo dejamos rifado por no poner un cuarto árbitro por no pagar como dice el macho 1500 pesos más 2000 pesos más porque ahora ¿cuánto más van a gastar? ¿Luz? hablamos recién ¿no? traslado ¿eh? la gente que la gente que la cansamos que no va que todavía que es poca ¿eh? no va porque no puede ir porque capaz que tenía ese día para ir después trabaja se termina perdiendo ese partido y sabe que se termina perdiendo el interés en el campeonato porque después no va más ¿entendés? entonces digo muchachos más seguridad yo a veces no entiendo el dirigente porque el dicho ese popular que tenemos Rulo de que lo barato sale caro y a la larga está demostrado sale caro y después lo otro que lo hablábamos ayer macho con el Rulo por el privado es que sin discriminar y esto voy a pedir pero mil disculpas porque tengo amigos y para mí Miguel de Ledón inclusive el compañero que se lesionó ayer más otro compañero que hay para el lado del norte todos sabemos que hay árbitros para el fútbol de discapacitados ¿estamos de acuerdo? yo pregunto ¿por qué tenemos gente arbitrando? porque yo te pregunto por FIFA o por Colmebol ¿qué árbitros discapacitados hay arbitrando Copa Libertadores o Sudamericana? ninguno ¿o en el fútbol uruguayo? ninguno a ver ayer yo le decía al Rulo a ver vas vos macho y te ponen una terna de cinta poliar que es de donde pertenece el compañero que voy a nombrar porque lo hago con buena con buena onda ¿ah? pregunto te mandan un asistente que le falta un brazo y vos después que termina el partido vas al vestuario vas al vestuario para decirle al primer asistente que hizo mal el cambio de mano del banderín y que el banderín tenía que haber ido por dentro de la cancha cuando vos al otro ¿cómo le decís que anduvo mal? si le falta una mano Walter me pasó años con Enrique Cabral años salimos juntos con Enrique ¿viste? pero a ver pero está eran otros tiempos macho eran otros tiempos ahora no se puede hacer eso pero no no y yo no hablo de la capacidad del compañero no hablo de la capacidad del compañero ni de la discapacidad hablo de que tampoco la organización tampoco la organización lo cuida tampoco la organización lo cuida porque ¿sabes por qué? porque después los insultos de aquellos energúmenos en la tribuna causan un efecto psicológico en ese compañero ¿ah? porque le gritan barbaridades le gritan barbaridades por su discapacidad entonces no lo estamos cuidando tampoco humanamente al compañero sí, sí, sí pero tengo que ir a trabajar me tengo que despedir me tengo que ir a trabajar sí te mando un abrazo un abrazo un abrazo entonces me lo dije y me quedé con vos gracias macho escuchá pero queda pendiente lo que te decía Santiago recién vamos a una mesa de dos horas y ahí pero yo te voy a decir antes que te vayan macho que le digo al rubro que lo comprometería a que tuviera el presidente de la federación al que tuviera también el presidente de la federación y algún otro dirigente referente de alguna de las ligas porque está bueno sentarnos porque acá no es que el macho tiene la razón el rubro tiene la razón o Borajús tiene la razón acá la razón la tenemos que tener todos porque el fútbol lo hacemos todos mi amigo una razón en común tenemos que encontrar pero tenemos que buscar la solución yo no me quiero ir del fútbol sin ver el arbitraje del interior profesionalizado donde la justicia deportiva minimice los errores y minimice los hechos de violencia porque cuando el árbitro no hace lo que tiene que hacer se generan hechos de violencia y no lo podemos negar Walter un abrazo amigo damos contacto un abrazo amigo yo tengo dos personas que llamo al Oscar ayer y a vos de noche para bueno para esto un abrazo grandote amigo seguimos en contacto y voy a armar esa mesa porque tengo excelente relación con los referentes del fútbol del departamento de Boloña tengo excelente relación con la federación aunque yo en muchas cosas me enojo pero están ahí y hay que ayudarlos yo me comprometo yo me comprometo invitar un amigo que hoy va a ser titular en el consejo ejecutivo que es Julio García Vedat al cual quiero mucho también y capaz que hasta invito al Canario Bertín porque también con los tú le decís que vamos con el rulo de los caras el bien está bien un abrazo pero pero este creo acela tranquilo que yo contá conmigo que voy a estar obviamente conmigo conmigo conmigo